A principios de este mes circularon por redes sociales unos videos en los que la comunidad registró el desplome de uno de los muros de contención de una construcción en predio privado y aledaño al estadio municipal y por donde pasa además el sendero ecológico. En las imágenes se evidenció el daño que sufrió la estructura y la naturaleza. UNS del informativo se contactó con la familia dueña de este predio y la construcción y aunque prefirieron no salir ante las cámaras, le manifestaron a este medio que los daños fueron principalmente en zona privada y que los daños al bien público ya fueron reparados a falta de una pintura para los pasamanos afectados y que dicen lo harán próximamente. Agregaron que en la zona se piensa en sembrar árboles para sostener la barranca además de reparar los que fueron afectados. Este medio también buscó al coordinador de gestión del riesgo municipal para conocer qué análisis se había hecho de la situación, pero nos manifestaron no tener conocimiento del tema ni haber visitado la zona. Desde UNS del informativo estaremos pendientes de qué pasa con esta situación que también pudo haber afectado parte de la estructura del estadio municipal, pues uno de los muros, si bien era de bien privado, conectaba con este escenario deportivo.